Música Buenas tardes, estoy muy contenta de estar con ustedes, el día de hoy ya estamos muy cerca de la navidad y precisamente por eso nuestro tema de hoy se va a enfocar mucho a cómo podemos entrar a esas fechas con una actitud positiva con una forma de enfrentar las emociones que inevitablemente vendrán de forma que no nos dañen y podemos sacar provecho de estas fiestas y pasarla lo mejor posible, para eso me acompaña el día de hoy Yolanda Martínez, Yoli está con nosotros y nos va a ayudar para desenrollar este tema de las emociones Gracias por la invitación Ingrid Qué bueno que estés aquí Bien, pues yo creo que lo primero que tenemos que definir es ¿qué es la navidad? ¿por qué festejamos la navidad? Bueno, las personas que tenemos una religión católica celebramos el nacimiento del niño Jesús, eso es la navidad Claro, y cuando nosotros medio estábamos tomando estos temas para ver de qué íbamos a hablar, le comentaba yo Yolanda que inevitablemente tengas la religión que tengas o te llames ateo o no practiques nada, estás influenciado por estas fechas porque es tan fuerte la presencia de Jesús en nuestro mundo que todo el calendario económico está basado en estas fechas se detiene la producción de fábricas, se detienen los procesos económicos, las bolsas de valores para dar espacio por lo menos en los llamados días festivos y no hay trabajo, las leyes del trabajo no implican que las personas se presenten a sus trabajos y normalmente hay unos días de azueto alrededor de estas fechas esto provoca que tengamos que enfrentar situaciones diferentes a veces inclusive aunque haya vacaciones de verano y todo, los papás siguen trabajando y se van alternando para cuidar a los niños pero estos días son muy especiales porque todo el mundo se queda en casa y entonces además vienen a veces invitados que vienen de otros estados o nosotros nos transportamos a otras casas o simplemente vamos a visitar otros familiares y pasamos demasiado tiempo juntos con demasiados miembros de la familia Sí, algo que no es como muy habitual y para lo cual muchas veces no estamos listos o hemos generado muchas emociones negativas con esas personas o hay procesos que no se han trabajado correctamente y ahí es donde empieza este cóctel maravilloso de emociones y de enojos y de es que un día me vio feo, es que la última vez de la última Navidad no me dio regalo una serie de cosas que cuestan trabajo y que no sé si es hasta el clima de la Navidad o el clima de la temperatura que hace que esto sea todavía más intenso Así es, pues mira, es multifactorial todo lo que sucede en torno a estas fechas como tú bien lo has dicho tiene que ver con que son vacaciones, con que es invierno con que afloran otra vez sentimientos que se dieron a lo largo de todo el año que no fueron procesados, no fueron resueltos se vuelve como acumulativo sobre todo si en el año tuvimos eventos adversos de salud de alguna muerte, de alguna quiebra económica, un divorcio o que alguno de los miembros de la familia se fue a vivir al extranjero o sea, casi siempre todo lo que son pérdidas lo asociamos en los momentos donde hay un gran gozo también se ven empañadas por estos eventos como tristes, dramáticos, etcétera y hacemos, tú lo dijiste, un cóctel de sentimientos, de emociones que bien podría ser maravillosa la fiesta pero algo pasa que luego tienen un tinte como de enojo o de adversidad y perdón, paréntesis, si a eso le sumamos alcohol entonces imagínate, se pone bastante tenso el asunto esto que mencionas es bien importante porque si muchas personas lo que hacen es que al momento que empiezan a ingerir un poco de alcohol la cantidad que sea, a veces es una sola copa que desencadena estas emociones y la gente empieza a decir cosas que en otro contexto no se hubiera atrevido a decir así es luego está toda la familia reunida y todo el mundo en el vamos a hacer un brindis aprovecha el momento para decir cosas que a veces son muy dolorosas sí, 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 y otras personas por ejemplo que están invadidas por la nostalgia entonces empiezan a llorar y ay, ya empezó a llorar y ay, no, ya no llores ay, no, ya va a ser otra vez otra es dificilísimo cuando empiezan a aflorar los sentimientos y las emociones en los miembros de la familia como para decir hasta dónde me conviene intervenir hasta dónde lo dejo que fluya y entonces para eso es importante prepararnos para las fiestas de fin de año particularmente la navidad y el fin de año claro que muchas veces hasta tenemos celebraciones dobles a veces hacen doble comida de navidad una para pasarla con una parte de la familia y otra para pasarla con otra parte entonces van a tener que asistir a muchos lugares además esta también es una es una cuestión que hay que analizar tengo que ir ah, claro o sea, si quiero o no quiero ir a una festividad de ellas claro, fíjate que como tú y yo lo platicábamos anteriormente en este contexto de qué es la navidad qué realmente estamos celebrando o sea, existe la reunión familiar que eso es maravilloso por sí misma, ¿no? habría que preguntarnos en cuántas casas donde se celebra la navidad hay un nacimiento porque ahora el nacimiento pasó a ser un tema como de pues igual ya no, ¿eh? no, lo que abunda en todos lados son los árboles las esferas árboles, Santa Claus los muñecos de nieve y si vemos la decoración de las casas así son que son como muy pues es muy cultural pero de otro país sí, claro aquí ni tenemos nieve por lo tanto no tenemos muñecos de nieve este 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 todo este tema del prosti del reno como que nos ha invadido y le ha restado importancia al hecho en el que sí debemos celebrar la navidad pero bueno este luego está todo el intercambio de regalos que más que ser algo simbólico se ha hecho ser convertido en un drama y además en algo sumamente material ¿no? y sumamente comprometido porque yo lo escucho que todas las personas dicen es que todo un intercambio de tanto ajá entonces este ya compromete una persona porque además si la persona dice que no quiere participar uy que aguanta ay oye que codo es pero si ya sabía por qué no hizo un esfuerzo para ahorrar para el intercambio no y que en teoría era una buena idea porque en lugar de gastar dinero en todos los regalos era uno por persona porque se hace un intercambio el problema es cuando es por un precio o cuando está lleno de demandas ¿no? es que tú al que te toca dile lo que tú quieres dale tres opciones pero a veces las tres opciones son inalcanzables para quien las va a comprar porque muchos de ellos son pues personas jóvenes que no entienden del verdadero precio el valor de las cosas que están pidiendo comprometen a una persona a tratar de comprar un regalo que no está en su presupuesto así es o inclusive en familias donde hay miembros que tienen un poder adquisitivo alto pero en esa misma familia hay quien tiene el poder adquisitivo bajo y entonces no puede entrar al nivel económico de los regalos que se están proponiendo entonces esa persona se puede sentir mal o la persona que va a recibir el regalo de esta persona que no tiene tanto poder adquisitivo entonces puede significar una expresión como de desacuerdo sí y todo eso se nota y es como de verdad decíamos están las emociones tan fuertes que es difícil darte cuenta no darte cuenta de lo que está sintiendo el otro y entonces es donde empieza a hacerse muy tensa la situación ¿no? entonces pues tal vez lo que nos conviene ahorita es un poco empezar a ver ¿no? ¿qué pasa? o sea ¿qué voy a tener que hacer? voy a ir a una fiesta donde van a estar personas con las que tuve un conflicto durante el año y que no resuelve ¿estoy preparado para enfrentarlas? yo soy de la idea que siempre hay como que negociar antes pero antes yo me refiero a que esto pudo haber sido a finales de noviembre a mediados de noviembre decir ok ¿qué vamos a hacer? ¿en dónde lo vamos a hacer? ¿quiénes van a participar? ¿qué se va a ofrecer? ¿si va a hacer cena? ¿si va a hacer comida? en las familias es un poco diferente si va a haber este intercambio entonces ¿bajo qué condiciones? si va a haber este el arrullo del niño en fin para planearlo justamente para no caer en estos tropiezos de no es que yo te dije que tú o es que ¿por qué vino si habíamos quedado que no? exacto lo que te decía muchas veces el que va a organizar la reunión se enfrenta con la lista de invitados y dice es que si invitamos a esta persona no podemos invitar al otro porque acuérdate que ya no se hablan o que tuvieron este conflicto y dices oye bueno yo creo que sería sano decirles bueno mira va a ser la navidad pero vamos a invitar a Flor no tienes ningún inconveniente en venir o sea no necesitas sentarte junto a él ni besarlo ni abrazarlo pero estás cordialmente invitado y ya es decisión de esa persona igual que la del otro este asistir o no a la reunión claro claro es invitarlos pero sabes que a mí me gustaría como que justo cuando se acercan estas fechas la fecha de la navidad que coincide además con la cercanía del fin de año es el momento para cerrar ciclos claro y en este cerrar ciclos valdría la pena hacer también previamente una revisión de qué está en mis manos resolver reparar perdonar negociar aplacar suprimir soltar etcétera para no llegar llena de estas emociones cargado de esto que pueden hacer que la celebración tenga un tinte diferente entonces que todavía tenemos un poquito más de una semana como para hacer esta evaluación de que pero sobre todo que he hecho yo para que eso suceda sí claro cuál ha sido mi responsabilidad frente a esa situación incómoda entre pulano y me engano que cómo puedo intervenir yo para que para que esas personas se reconcilien qué puedo hacer yo para generar ese acercamiento o si no está en mis manos tomar distancia y soltarlo porque no es mío pero siempre como invitar a una de las personas que están en conflicto para que interiorice si realmente vale la pena continuar con ese enojo porque ya sabemos y lo hemos platicado varias veces la vida es un suspiro sí es muy corta y no sabemos o sea muchas veces no lo pensamos pero si tú te pones a ver tal vez hay personas que estaban en la navidad del año pasado y que esta navidad no están para pasarlo contigo ojalá y si es el caso hubieras tenido la oportunidad de tener tus asuntos en orden con esas personas pero si no tampoco sabes quién va a estar el año que entra y por qué vas a amargarte por qué vas a llegar con esos sentimientos entonces creo que este tema del perdón y del cierre de ciclos es muy importante vamos a ir a un corte y vamos a regresar ya para ir desglosando poco a poco todo lo que va pasando en la fiesta de navidad gracias vamos a ir desglosando vamos a ir desglosando